Haz amigo al favor De no hablarme de ella aún Todavía es mi pronto y la sueño Todavía su amor lo recuerdo Haz amigo el favor De ignorarla delante de mí Ni siquiera pronuncies su nombre Que aún mi alma está hecha a jirones Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Has amigo el favor De llevarme muy lejos de aquí Donde ella conmigo no estuvo Donde nada recuerda algo suyo Haz amigo el favor Acompáñame a caminar Por lugares lejanos y nuevos Donde nada me invita al recuerdo Que tengo el corazón Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo no sé olvidar Como ella olvida Que estoy desconcertado Que no sé dar ni un paso Sin ella Sin ella Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Que yo podría morir Que estoy sin vida Que nada me interesa Que todo en mí es tristeza Sin ella Sin ella Que tengo el corazón En carne viva Sin ella